Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Montero Montero Escucha, baila y goza La música de Hugo Hernández DJ No se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Cherokee, el compañero perfecto Ahora sí se cruzaron la barda Con esa bomba de la minipalda No dejan nada para la imaginación Cuando se agacha se le mira hasta la espalda Tengo una novia, se llama Reynana Ella también usa su minipalda Y cuando pasa con pared del alma Le juro que hasta la lengua se me escanda Te cantas rey Reynana 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 Quédate tu minipalda Y cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reynana Reynana Quédate tu minipalda Y cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Con esa bomba de la minipalda Es un problema poderse agachar Al levantar una cosa se sienta Como el helicóptero se le aterriza Tengo una novia, se llama Reynana Ella también usa su minipalda Y cuando pasa con pared del alma Le juro que hasta la lengua se me escanda Le canto así Reynana 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 Quédate tu minipalda Y cuando bailes el cumbión 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 Se te mira hasta la espalda Reynana 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 Quédate tu minipalda Y cuando bailas el cumbión 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 Se te mira hasta la espalda ¿Saben cuándo van a mezclar igual? ¡Nunca! ¡Escucha, baila y goza! ¡La música de Hugo Hernández! ¡DJ! Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Qué bonita Qué soñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Y desde el valle ¡Argentina! Sonido Cherokee El compañero perfecto Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Sin querer Que bonita Que bonita Que está doñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Sin querer Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor Que te quiero vivir Yo siempre Amándote Así es mi vida hermosa Cada día de mi vida Está lleno de ti Amándote Yo veo eso El día de mi amor Cada vez que te beso Te quiero más, mucho más Lalalalala Yuru 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 Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, que te quiero vivir Iré yo siempre amándote, así es mi vida hermosa Cada día de mi vida está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 la La, 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 la Cherokee, el compañero perfecto Se te ve agotada de caminar Descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Y bien lo ves, muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí, muchachita Cuéntenme el motivo que te hizo escapar Lo entenderé Muchachita Oh, de ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto conmigo Y sonríe nuevamente Para mí, muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Ya no estás sola Muchachita Oh, de ojos tristes Oh, de ojos tristes ¿Saben cuándo van a mezclar igual? ¿Saben cuándo van a mezclar? 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 Me gusta cuando te me acercas despacio Luego lo que tú me das Me gusta ver mover así tus caderas Súbele un poquito más Al ritmo que me sabe azúcar morena Súbele un poquito más Súbele para sentir este ritmo Súbele para bailar Súbele para bailar, mamacita Súbele un poquito más Súbele que ya se puso caliente Súbele para bailar A este ritmo que le gusta a mi gente Súbele un poquito más Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo Tus miradas que me desnudan completo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si me alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor Me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, dime, dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu cariño Dime, dime, dime como te olvido Dime, dime como vivir sin tu cariño Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor me muero del dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Que levante la mano, que levante la mano La que no tenga novio, que levante la mano Que levante la mano, que levante la mano La que no tenga novio, porque voy a escoger Ando buscando chamaca La que no tenga novio, que levante la mano Cómo no soy exigente Con la que hoy se me aviente De una vez nos casamos Quiero que sepa que tengo caridad Y tan recto para ser buen marido Que para el beso y abrazo Para el buena papacho Voy a ser muy cumplido Que para el beso y abrazo Para el buena papacho Voy a ser muy cumplido Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio, porque voy a escoger Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio, porque voy a escoger Ando buscando chamaca La que no tenga novio que levante la mano Como no soy exigente Con la que hoy se me aviente De una vez nos casamos Quiero que sepa que tengo calidad Y talento para ser buen marido Que para el beso y abrazo Para el buena papacho Voy a ser muy cumplido Que para el beso y abrazo Para el buena papacho Voy a ser muy cumplido Que levante la mano La que no tenga novio Que levante la mano La que no tenga novio Porque voy a escoger Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio Porque voy a escoger Y este es el ritmo de La reunión Cherokee Cherokee El compañero perfecto 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 Gracias.